Seguimos informando, hay crisis en el sector inmobiliario de la capital que se dedica a la venta y arriendo de oficinas y locales comerciales debido a la pandemia. El teletrabajo disminuyó la necesidad de contar con esos espacios. Andrés Moposita recorrió la ciudad y nos cuenta más. Basta recorrer una parte en el norte de Quito para darse cuenta de la cantidad de letreros de arriendo y venta de locales comerciales que se exhiben en los diferentes inmuebles. La pandemia ha provocado que edificios de oficinas queden prácticamente vacíos. Donde antes funcionaban agencias de viajes, estudios jurídicos, entre otros, hoy no hay nada. Por ejemplo, este inmueble de la Avenida República posee 22 áreas destinadas para negocios, de las cuales apenas 7 están ocupadas. Los emprendedores dejaron de generar recursos y tuvieron que suspender actividades. Los señores de aquí se fueron en junio, ellos estuvieron trabajando bien hasta el mes de marzo, hasta las dos semanas tenían su actividad económica estable. En el barrio La Mariscal Popular, zona rosa de Quito, la situación es similar. Cientos de negocios han cerrado y por ende los locales en arriendo se han incrementado. Sí, es difícil conseguir un arrendatario. Si antes era un poco problemático, ahora creo que es mucho más. Y en lo que es locales, nosotros nos hemos bajado el 40% y en lo que es vivienda el 50%, porque nosotros sabemos que la pandemia en sí nos ha afectado a todos. El dueño de esta panadería, que funcionaba por más de dos años, retira sus vitrinas, arregla lámparas y paredes para entregar el local. Manifiesta que no tiene ingresos ni para la renta. A veces me siento más que una hora, dos horas, no pasa ni una persona en la acera. Estamos más. RIMAX, una de las inmobiliarias más grandes del país, tiene decenas de locales sin arrendar. Un exceso del 250% en la oferta de Pichincha. La cantidad de oferta ha incrementado debido a que muchas empresas han achicado sus metros cuadrados que venían usando, precisamente por teletrabajo o porque han tenido que cerrar sus operaciones. Los dueños de los inmuebles esperan que el panorama mejore para el próximo año. Mientras tanto, no les queda más que seguir colgando pancartas de aviso. ¡Gracias! ¡Gracias!